Buenas tardes a todos, solo agradecerles estar presentes y dar la oportunidad de platicarles un poco de algunas de las últimas aplicaciones que se han estado desarrollando en la compañía TerraCore, somos una compañía proveedora de servicios de imágenes hiperespectrales, escaneo de núcleo, y les voy a platicar algo de los sensores SWIR y LUIR, que son la longitud de onda corta y la longitud de onda larga. Bueno, empezar un poco con lo que es, particularmente que se mide en estos sensores, en la longitud de onda corta, lo que es el sensor SWIR, se mide la luz reflejada y en el sensor de onda larga se mide la energía emitida por la superficie de las rocas en este caso. Entonces, en ellos podemos detectar ciertas variables para identificar grupos o especies minerales en ellos. la porción, la porción del infrarrojo, pues viene estando constituida por la porción del visible, la longitud de onda corta llamada SWIR, el mid wave o onda media y el LUIR o también llamado termal, donde nosotros estamos trabajando la porción del venir, el SWIR y el long wave, el long wave, en donde en el SWIR, pues ya se sabe que es uno de los principales sensores para identificar ciertas especies minerales, principalmente de alteración. Y pues como complemento en el long wave, se pueden detectar otra gama de minerales, como son los formadores de roca, este cuarzo, feldespatos, vamos a ver una lámina, pues aquí minerales hidroxilados, este filosilicatos, arcillas, en el SWIR, este carbonatos, sulfatos, este y minerales aluminosos también, este en la porción del long wave, pues silicatos, tectosilicatos y inosilicatos, básicamente la mayoría de los minerales formadores de roca, vamos a poder observarlos bien aquí, simplemente para ejemplificar un poco mejor, algunos de los minerales detectados, este no se ve, casi nada bien, pero bueno, este, la primera columna en rojo, pues es la porción del venir, algunos minerales que se pueden, que son muy buenos detectables ahí, ok, gracias, en la porción del SWIR también, este cuáles son, cuáles son buenos, cuáles son muy diagnósticos en ella, cuáles se pueden detectar y especiar bastante bien, pues básicamente, anfíboles, este, biotitas, arcillas, filosilicatos como de magnesio, cloritas, etcétera, no, en la porción del, del, de onda larga, por otro lado, pues tenemos, tanto anfíboles como piroxenos, la turmalina en este caso no ha sido tan buena, en cuestión en la longitud de onda larga, pero en, en, en la longitud de onda corta es, es muy diagnóstica, epidota, este, los feldespatos es, es, ha funcionado muy bien para, para diagnosticar diferentes tipos de feldespatos como feldespatos alcalinos y plagioclasas, el cuarzo sobre todo es el mineral más diagnóstico en, en esta longitud de onda, entonces, se pueden hacer, se han detectado, hemos podido trabajar con ello y, y, y clasificar muy bien y hacer cierto tipo de combinaciones para, para resaltar ciertos aspectos del cuarzo como cuarzo en, en, en matriz formador de roca como de, de, de vetillas también de ventos de, de, de mineralización relacionado a cuarzo, ¿no? Em, entonces, porque es tan, tan interesante esta tecnología, básicamente, pues nos ayuda a, a tener de una superficie de cualquier roca, tener, pues un análisis espectral en el cual podemos obtener un, cierto, 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 cierto rango de espectros en los cuales podemos detectar particularidades de ciertos minerales y saber que especie mineral estamos tratando y clasificarlo por, por sí, en, em, en este caso las, la, la detección está detallada en un mapa bidimensional en 2D, donde solamente se lee la superficie, la superficie de, de, de cualquier muestra, en este caso, pues es una caja con, con núcleo, donde, pues ya podemos empezar a explorar un poco más la generación de, de estos pixeles, cada pixel corresponde a un, un espectro diferente, se clasifican y, pues tienes, tienes, eh, esta clasificación, eh, puesta en un, en un mapa, eh, bidimensional, donde, pues ya podemos empezar a, a darnos cuenta, cual es la mineralogía, eh, relacionada, eh, pues a, tanto a nivel caja, como a, como a una, una escala más, más grande, ¿no? Eh, esta simplemente una visualización de, del lado, del lado izquierdo, todas las, las cajas con la sobreimposición de este mapeo, este, algunos reportes, eh, que estos reportes básicamente son, son datos que se extraen, además de estos minerales, para tratar de, de entender un poco más la mineralogía, no simplemente clasificarle y decir que son arcillas, sino tratar de ver otro tipo de variaciones en esta mineralogía, este, un reporte general de todo, de todo, de todo, de todo el, 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 el barreno en este caso, este, ver cambios significativos en, en, en la mineralogía, nos sirve para detectar, eh, pues cambios de alteración, cambios litológicos incluso, este, y diferentes, como la comentaba, diferentes datos espectrales que podemos medir para ver intensidad, si estamos interesados en, en, eh, ver dónde está nuestra zona de alteración fílica, por decir, eh, algunas micas, y si nos interesa ver también, algunos cambios químicos en estas, en estas mineralogías. Mmm, este es, es, es un ejemplo de, de, de esto que les menciono, cambios mineralógicos en, 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 en el ejemplo como las biotitas, donde podemos ver cambios significativos que pueden ser, eh, muy importantes para, para ciertos tipos de, de, de yacimientos, eh, donde podemos detectar que cambios composicionales en, en la biotita, donde puede ser más, más magnesiana, más, más rica en fierro, este, y nos puede dar ciertos, ciertos patrones para reconocer y enfocar un poco mejor si está relacionado en algún caso a la mineralización, este, o algún evento en especial que estén, que, estemos interesados ya sea en exploración o hasta, incluso a veces en, 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 en metalurgia, ¿no? Mmm, este es un ejemplo de, de dos, de dos barrenos, eh, diferentes donde, eh, se está representando los valores de, 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 de oro y además, eh, una porción de la longitud de onda donde, donde vemos cambios en el, en el, en el aluminio, básicamente relacionado a arcillas y algunas micas, eh, donde particularmente vemos que un cambio importante en, en la configuración eh, química de, 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 de estas, de estos minerales, eh, luminosos, algo tiene que ver con el, con el, con el evento de mineralización, entonces, eh, mmm, un esquema general de todo, de todo, de todo el barreno, podemos ver rápidamente estos cambios, eh, en la composición de estas, de estas, eh, micas o arcillas que estén relacionadas a los eventos de mineralización, eh, mmm, básicamente aquí es una asociación de, 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 de micas, eh, en este caso podemos identificar que son micas y no son arcillas, entonces ya, eh, sabemos enfocar y discriminar un poco mejor, eh, estos minerales y enfocarnos un poco mejor en la, en la exploración. Em, comentaba, pues es un ensamble de, de muscovita, principalmente con, eh, mayor o menor, eh, rasgos de clorita en lo, en lo detectado en, eh, en los datos hiperespectrales. Em, este es otro ejemplo interesante de, de, un trabajo que ya se hizo donde, em, estuvo básicamente muy bien relacionado a, a, aquí usamos una longitud de onda donde básicamente responde muy bien los minerales, eh, los, en este caso, pues la, la lunita. Eh, causaba, causaba, causaba interés y, mmm, a veces, pues son difíciles de, de interpretar ciertas, ciertos cambios, eh, en las alteraciones y esto nos puede ayudar, eh, de una manera, de dando una perspectiva general de, pues de los, de los, de los datos que estás viendo a nivel, a nivel sondaje, ¿no? Este, a nivel barreno, mmm, y ver cambios importantes y darte cuenta, ah, bueno, aquí tenemos, este, la mayor concentración de, de la lunita, pero también estoy interesado en ver cambios composicionales en esa lunita y, y ver si está relacionado a un sistema donde, a o alguna porción del yacimiento donde hubo mayor, eh, niveles más fuertes de, de, ya sea, cambios de temperatura, este, ebullición, cosas por ese, por ese estilo. Este, y, es fácilmente, bueno, es, es detectable ver esos, esos cambios en, 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 en las clases espectrales que se, que se, que se, que se generan. Eh, otra aplicación interesante también es, eh, la cuestión de que, eh, es posible, es posible ver, eh, simplemente con la identificación mineral y el mapeo en dos dimensiones, eh, definir fácilmente diferentes tipos de eventos geológicos, eh, en este caso, pues, tenemos, eh, en la imagen, tenemos que el color, este color de aquí, vendría siendo una mezcla entre, entre clorite, clorite y cuarzo, cuarzo, lo estamos agregando aquí, no porque, eh, lo, no es posible, bueno, es posible, no es tan diagnóstico en, en, en la longitud de onda, la onda corta, pero es muy diagnóstico en la larga, entonces, este es un trabajo que también se usó y se complementa muy bien, para, para, hacer mejores comparaciones con los dos, con los dos sensores. Entonces, eh, básicamente esta es la, la paragénesis mineral que se, que se destacó simplemente usando, eh, viendo, eh, cómo se mapeaban las, los diferentes, eh, coloraciones que corresponden a ciertas mineralogías específicas, este, una, una alteración temprana de, 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 de clorita con, con cuarzo, este, un producto de alteración de baja temperatura posiblemente, este, una alteración sobreimpuesta de hilita muscovita con, con, con otra vez, este, rasgos mezclados de clorita y cuarzo, eh, luego, otro evento donde hubo un cambio significativo en, en la composición mineral de la clorita, eh, más otros, otros minerales relacionados, turmalina, este, eh, ahora en este caso en los ensayos, lo, lo añadimos, que sabíamos que tenía, estaban asociados algo ahí con la mineral, con, con la, con la presencia de, de turmalina aparentemente, este, estos colores, un poco más, más magentas, este, otro, otro tipo de, de cloritas, pero relacionado a, a, a las vetillas, este, se pueden diferenciar ese tipo de cosas dependiendo de composiciones y, y el grado de, el grado de la clase espectral, ¿no? Se pueden hacer diferentes cuestiones para tratar de diferenciar diferentes, estos tipos de eventos también, otro tipo de, otro tipo de, 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 de clorita también, pero este ya, ya tiene, eh, algo más de, de, de calcita por ahí, y una, 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 una alteración tardía de, de esmectita clorita, ¿no? Que en este caso es el color, eh, más verde claro, eh, por ahí. Entonces, esta es, otra aplicación interesante. Eh, ahora entrando un poco más a lo que, a lo que, a lo que vendría siendo el sensor de onda larga también, porque es, porque es importante y porque es un tan buen complemento de la onda, de la onda corta, eh, porque hay muchas veces que simplemente hay zonas o, o algunas rocas, rocas muy oscuras que es difícil extraer ciertos espectros, eh, de la longitud, de la porción de la, de la onda corta, pero en la, en la onda larga, como se mide otro, otra porción de energía, además la emisividad de, de esa energía, se pueden detectar, eh, otras mineralogías que no, que no podemos detectar en estas porciones. Aquí, básicamente, en el, en el sensor, en el sensor de, de, de la onda corta no se detectó, eh, pues, nada. En este caso, este, todo el color naranja corresponde a, a, a un espectro donde no tenemos un rasgo visible que podamos, eh, diferenciar para otorgar alguna clase mineral, pero en cambio, acá en la longitud de onda, de onda larga, pues, ya tenemos más rasgos donde podemos definir mejor las mineralogías y saber que estamos tratando con, eh, cuarzos, este, eh, cuarzo y calcita, este, principalmente, ¿no? Este es un ejemplo de la, de la onda larga, este, usado en, en, en el mapeo de alteración de un, de un, de un yacimiento tipo SCARN, donde se pudo diferenciar diferentes tipos de, de granates y ver el, 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 básicamente, el zoneamiento y la distribución a lo largo de, de, de este, de este barreno. Este, además de, 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 también, eh, un clino piroxeno que en este caso pudo ser clasificado como, como dióxido. Eh, y se, se, se encontraron estos dos tipos de, de espectros diferentes donde fácilmente pudimos reconocer que son especies de granates diferentes. Este, una andradita y el otro grusularia. Este, donde se mapeó, pues, eh, muy bien. Y esto, pues, se, se, se usó de, 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 de la siguiente manera para tratar de, de encontrar la zona más, eh, de mayor temperatura relacionada al, al yacimiento. Este es solo un ejemplo de, el barreno uno comparado contra el barreno dos y el tres, ¿no? Y cómo vemos esos cambios, eh, el aumento, eh, en la presencia de esos, de esos minerales, en este caso de granates, ¿no? Vemos ya la coloración morada corresponde aquí a los granates. Aquí vemos otro tipo de, de coloraciones que correspondiente a otro tipo de mineralogías. En este caso, el cliente estaba interesado en reconocer, eh, los granates para enfocar mejor su, su exploración. Pero también, algo muy interesante acerca de la longitud de onda larga, que no, que no es posible, eh, en la onda corta, es reconocer también ciertos aspectos en, en los tamaños de, de, de grano de diferentes minerales, de diferentes minerales, perdón. Este, como en el caso del cuarzo, pues, es uno de los minerales más estudiados en, en, en la, en la, onda larga, ya ha sido posible ver este tipo de cambios, mmm, que nos permite hacer ciertas combinaciones para resaltar esas, esas cuestiones donde, eh, eventos relacionados a cuarsos masivos que tuvieron, eh, algún tipo de, mejor crecimiento de los cristales, eh, además, eh, también diferenciar un poco mejor, este, este, vetillas y de, y de, y de, y de cuarzo relacionado a la, a la matriz de, cuarzo formador de roca, no, en este caso. Entonces, otra, otra de las aplicaciones también, estos son, eh, eh, ship trays, eh, que se usaron para, para producción geometalúrgica, en el caso de, eh, identificar donde estaban las, la mayor concentración, o hacia donde aumentaba el mayor contenido de, de arcillas, la presencia de arcillas, eh, entonces, eh, fácilmente podemos reconocer donde está el, el incremento en estas zonas, eh, fácilmente con, con la onda, con la onda corta en este caso, no, eh, entonces, eh, pues bueno, el, el valor agregado de esto es la comparación de, de los dos, eh, incluso con la onda corta, pues es, es bastante potente el reconocimiento de minerales, y bastante rápido el reconocimiento para enfocar mejor, eh, mmm, tanto la exploración de algún yacimiento, como algunos, o tantos otros, eh, procesos que se llevan a cambio, que se llevan a cabo en, 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 ya sean en cuestión de, ya en, en, en mina, em, ayuda también al, 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 al control de calidad de la interpretación de alteraciones en el, en la cuestión de logueo de, de los geólogos, muchas veces hay ciertos aspectos que no controlamos y muchos interpretamos de diferentes maneras las alteraciones, entonces, esto hace más consistente el trabajo de esto, de, 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 elevar el, el rol de, de cada geólogo, no, em, y ya, básicamente son algunas de las, de las aplicaciones que, que, que hay que mostrar, este, hay muchas más, pero se sigue trabajando en, en esto, no, y eso, por, por mi parte. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.